La policía ha explicado que se inició la investigación en el año 2015 a partir de una denuncia recibida que destapa una trama ideada por el responsable de un centro de estudio excéntrico de la capital urensana para la obtención fraudulenta de subvenciones públicas, burlando las condiciones y requisitos exigidos mediante múltiples falsedades y engaños. En dicha labor, según sostiene la policía, participa activamente la mujer del principal investigado, la cual ejerce un cargo de responsabilidad en la Asunta de Galicia. Con la finalidad de lograr la concesión de cursos, el investigado simula la creación de una asociación sin ánimo de lucro, Aexpa, la cual registra y mantiene con actividad cinticia entre los años 2005 y 2015. La propia Tesorería General de la Seguridad Social determina que esta sociedad no ha tenido nunca actividad, teniendo como fin único la recepción de ingresos públicos. Las conductas realizadas han facilitado el engaño de varias administraciones públicas, Junta, Ayuntamiento de Urense, Diputación de Urense o incluso fondos europeos, para la consecución de subvenciones destinadas a diversos cursos de formación, para los que obtuvieron entre los años 2005 y 2012 la cantidad de 506.000 euros.